La palabra es la diputada Ana Carla Carrizo. Sí, gracias señora Presidenta. Para informar que obviamente desde el Bloque de Evolución vamos a acompañar esta ley, esta ley llamada Micaela, no es algo para celebrar, como se ha dicho acá. En general cuando nosotros acá votamos leyes con nombres propios, votamos un poco y ponemos invisibilidad de la sociedad el fracaso, la lentitud con que la política llega para entender los fenómenos que se producen en la Argentina. Obviamente que Micaela nombra los nombres de las víctimas, pero es obvio que la política llega atrás y que todo el proceso y el protagonismo del movimiento de las mujeres vino desde la sociedad. La sociedad marcó la agenda, la política llegó tarde. Acompaña, como hoy. Es un acto de responsabilidad pública, más que un logro colectivo del Congreso. Pero yo quisiera, y nosotros vamos a hacer tres propuestas de reformas en esta ley, porque ya que llegamos tarde, la idea es que si lo hacemos, lo hagamos bien. No es de cualquier manera, no es como si avanzáramos para estar en el mismo lugar. Entonces, la primera modificación concretamente tiene que ver con el artículo 5, para agregar un párrafo. Acá hay experiencias sobre programas de capacitación en formación de perspectiva de género y de no violencia hacia la mujer. Y quiero mencionar el caso de la Universidad de Buenos Aires, que hace un año lo desarrolla en 28 unidades académicas. Necesitamos algunos parámetros comunes para poder evaluar. Se le pide a la NINAP que, en los artículos 7 y 8, que controle, que evalúe, pero la fragmentación de la administración pública conspira contra la eficacia de un buen control en la implementación. Así que vamos a proponer cuatro parámetros, que haya parámetros comunes para poder monitorear la implementación de esta ley en la administración pública. La segunda reforma que no aceptaron, pero sí creo que es una reflexión que nos tenemos que preguntar, es que la autoridad de aplicación de esta ley es el Instituto Nacional de Mujeres. Ese instituto se transformó el año pasado por un decreto de necesidad de urgencia y transformó el viejo Consejo Nacional de la Mujer, que se creó en los 90, a un instituto para darle mayor fortaleza institucional. Lo cierto es que el Congreso todavía no ratificó, no legalizó ese decreto de necesidad de urgencia, y en parte es porque los entes descentralizados de la administración pública no se crean por decreto, se crean por ley. Nosotros habíamos propuesto que ese decreto, los artículos de ese decreto formaran parte de tres artículos de esta ley, no se dio en esta oportunidad, pero no es algo que podamos dejar pasar, le estamos dando la responsabilidad de la capacitación de la administración pública LINAP y todavía es un instituto sin legalidad. Ahí también llegamos tarde y no puede ser casualidad. Finalmente, la tercera propuesta que hacemos es modificar, ampliar brevemente el artículo 10 e incluir también los tres poderes públicos de los tres niveles de gobierno en la Argentina, si bien se contempla la Nación, esto es para la Nación y se contempla en la provincia, siempre nos olvidamos del artículo 123 de los municipios. Miren, tenemos que terminar con la opacidad de que se cree que el federalismo da derecho a tener ciudadanías distintas según se vive en un municipio que tienen autonomía para implementar políticas en una provincia o en la Nación. Necesitamos decir que esto va a ser una ley nacional en los tres niveles de Argentina, porque la violencia, como se dijo aquí, no es solamente el máximo nivel de agresión física, no es solamente abuso, acoso, violación y muerte. La violencia tiene varios rostros y uno de los rostros que tiene la violencia es la naturalización de que somos iguales cuando somos desiguales y la segregación, la discriminación, sobre todo quiero mencionar y quiero mencionar este punto político porque yo soy radical, Micaela era peronista, pero hubiésemos coincidido. Yo la verdad estoy muy asombrada porque muchas de las mujeres que estamos representando políticas cuando llega la hora de defender la no discriminación de cualquier tipo a las mujeres y a los colectivos de las mujeres argentinas que no están en políticas, hacemos como que no representamos lo mismo y que la equidad, la no discriminación queda fuera de las legislaturas provinciales o el Congreso Nacional. En la ciudad de Buenos Aires, el 1 de noviembre, se ha votado una ley, 6.035, que excluye a 9.000 enfermeras o más de 9.000 enfermeras de la carrera profesional de la salud. Está mal, lo votaron legisladoras en contra de mujeres argentinas, está mal. Y esto lo digo porque creo que Micaela era política y el mejor homenaje es hablar de política. No está bien. Hay 6 provincias que han avanzado en otra dirección. Tener perspectiva de género es usar una banca para defender que no hay retroceso, no es hacer como qué. Vamos a defender la no discriminación, la equidad salarial, las formas de violencia estructural que hay en la Argentina y las vamos a defender de las bancas de todas las provincias argentinas. Ese es el desafío. Miren, nosotros mañana convocamos a una conferencia de prensa y el eslogan es, ahora nosotros las cuidamos a ellas. Estoy segura que si Micaela estuviera aquí, mañana nos acompañaría. Miren, tenemos que decir, ni un paso atrás en ninguna provincia, en ningún municipio y no solamente con la máxima violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada.